Creo que me encontré un agua, wey No, 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 no es un agua Es la venadita Trabajo muy duro Me la voy a acercar de sorpresa Y la voy a malguiar, wey Pendejo Ay, perdón No eres la venada Eres la venada trapito Hola venadito ¿Por qué te olvidaste de mí? Es que por la pandemia me quedé sin trabajo Vamos a la isla social, tengo una idea, wey Motiza, motiza por vot, wey Y por ser mujer, wey Vas a ser la siguiente Carelli Ruiz Esto es la burger, wey Casi se me olvida que eres hombre, wey Ponte a bailarme, wey Lo que quieras, papi Puta, qué rico, eh Qué rica cola Sí, venadito Si quieres ver el video completo Lo encontrarás en los comentarios, wey No?